Estamos en la cocina de Buendía Uruguay, recibiendo a la gran Paula Bazano. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida. Aprovechando, contentos, veníamos charlando de hecho el fin de semana. Ay, fin de semana, qué lindo fin de semana. Veraniego, que robamos el primero de mayo. Qué lindo, qué lindo. Estuvo paseando por el este del país, trabajando además. No, en realidad fue como un disfrute. Claro. Y además de traer lo que dijimos que íbamos a hacer, que eran las hamburguesas vegetarianas o veganas, también aptos a vegetarianos, pero aptos a ser a veganos. Y un potash, una sopita diferente, también apto a vegetarianos. ¿Sabés lo que hicimos? ¿Qué hicimos? Juntamos hongos. Junto con Matilde, puso a trabajar a Matilde hongos. Tengo fotos de Matilde así con hongos. Y acá tenemos los honguitos que juntaron, vamos a preparar. Y vamos a explicar rapidito cómo prepararlos, porque estos los pueden tener en un frasco, después voy a hacer en casa. Sí, o a mí me gustan cines cabecho. O sea, solamente con, o sea, el mismo procedimiento, ponerlo en los ajitos y después cuando te haces un asado, un churrasquito en casa. Delicioso. Qué espectacular. Y están ahí. Entonces, les voy a explicar cómo cortarlos sin dañarlos, de alguna manera, porque el hongo si lo cortás desde el vamos, lo arrancás, después no vuelve a crecer, pero si lo cortás, ahora te voy a mostrar cómo, vuelve a crecer en 25 días, un mes volvés a tener el mismo honguito en el mismo lugar. Divino. Y el año que viene también. Bueno. Así que me parece que se puede aprovechar y no dañar. Bueno, así que ahora nos abocamos a las hamburguesas para veganos o vegetarianos. Bien, o vegetarianos. Mirá, ¿qué tengo acá? Hongos, cebollita, zanahoria, que yo la tenía todo previo, porque siempre me gusta mostrarles todo, pero a veces, como es difícil, tengo adelantado. Hongos, zanahoria y cebolla. Y cebollita. ¿Pusiste todo simultáneamente? No. No, por eso. Primero que pusiste la cebollita, después bajo la zanahoria y después bajo los zanguitos. Sal. Pimienta. Pimienta. Paz. Lo que más te gusta. Me encanta. A mi juego me llamaron. Bien, y acá por otro lado tengo, para hacer la sopa, a ver, un potash, ¿qué es? ¿Qué es un potash? Un potash, como denominación y clasificación de sopas, que es una sopa semi cremosa con verduras o lo que sea algo presente. Ah, presente. O sea, no es licuada totalmente, ¿sí? Tiene cosas. Un caldo, es un caldo colado, una sopa líquido. Líquido, o sea, translúcido. ¿Está? Después tenés las sopas crema, que pueden ser con crema o no crema, pero son licuadas normalmente. Pero no tenés nada presente. Pero es liso. Acá un potash es una sopa con cosas presentes, o sea, con pedacitos de cosas. O sea, por ejemplo, una sopa con fideo, porque ahí tenés algo presente. Está. Pero me lo dijiste vos, eso es una sopa con fideo. Sopa con fideo, no es potash ni nada. Sopa con fideo. Eso es una fideuá. Una fideuá, Tomá. ¿Está? Miren la fideuá. Bien, en serio, de verdad. Sí, 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 te creo, estoy aprendiendo. Entonces acá sí me importa el corte. Entonces hice un corte bien prelijito, de puerritos, cebollita morada, porque así se ve, y una brunua de zanahorias. Brunua. Brunua es un corte chiquitito, un cuadrito. Sí, 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 lo tengo claro. Entonces, acá yo esto lo tengo adelantado porque en realidad quiero hacer la sopa y quiero mostrárselas. Entonces la única manera que tengo es tener como previamente esto. O sea, ¿eso es para la sopa o no es para las hamburguesas? Esta es para la sopa. Pero, obviamente, en casa no lo hacemos aparte, lo hacemos acá. Yo lo estoy haciendo aparte porque quiero mostrarles, imagínense que esto lo hice acá, y mostrarles verdaderamente la sopa. Acá agrego maíz o choclo. Este en realidad es choclo, choclo cortado, ¿viste? Sí. No en lata, pero si quieren pueden usar en lata. Bueno, no está mal, yo qué sé. Depende del tiempo que tenga. Acá voy a agregar así una cucharadita de salsa de tomate o medio tomatito. Bien. Voy a agregar avena como medio de proteína para esta sopa, porque el gran problema de los vegetarianos o los veganos es de dónde obtienen la proteína. Ahí está. ¿Sí? Una consulta, ¿la avena engorda? ¿Engordamos y consumimos avena? Como todo. Todo engorda. Claro, por eso. No es que la avena engorde, o sea, engorda el que consume avena. Salvo que tomemos agua, todo tiene su aporte calórico. Todas las cosas tienen aporte calórico y quiero que todas las cosas se comarlas en su medida. La avena es algo que tiene un aporte calórico alto, que es lo que me estás preguntando. Sí. Pero también tiene su beneficio, ¿no? No es lo mismo de repente comer harina refinada, que la necesitamos, que son carbohidratos, pero eso también son carbohidratos y también tiene proteína y también tiene otras propiedades, como usar proteínas. Te digo porque, por ejemplo, conocí a alguien que le mandaron a engordar y a las milagresas le mandaron a poner avena. Avena, claro. Bien. ¿Qué ponemos ahí? Caldo. ¿Calditos preferentemente de qué? De verdura, no de carne. No, claro, pero de verdura, pero puede ser así, o sea, hecho naturalmente. Sí, claramente. Yo hice un caldo y lo reduje, además. En la receta ustedes van a ver para esta cantidad de verduras, tres litros. Y yo acá puse uno. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué hiciste? En vez de ponerlo y dejarlo hervir, 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 dejé hervir, hervir, hervir el caldo. El caldo solo. Y después lo agregaste. Y después lo agregué. Muy bien. Bien, esto lo tenemos acá. Después en un ratito lo vamos a procesar. ¿Y qué tengo para hacer esto? ¿Qué tenés? Calabazas. Oh, chico. Perdón, boñetitos. ¿No te quepes? ¿Qué hice al horno? ¿Lo tenés que sacar? Sí, voy a tener que sacar uno. Para que yo te busco... Sin apuro, sin apuro, pero no ahora. Ah, está. Bien. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Esto pronto? Mirá, ahí hay un repasadocito. No te preocupes. Ahora lo agarro. Si no, uso una espátula. No, ya tengo acá. Acá, pongo acá. Sí, esto es para hacer las hamburguesas. Qué delicia. Eso que yo estaba cuidando celosamente. Exacto. Honguitos, cebollita. En vez de poner mucha sal, que viste que no, voy a poner un poquito de salsa de soja. ¿Oja? Bien. Voy a poner un poquito de pimienta. Esto ya está rompiendo el huevo, ¿no? Sí, y voy a poner mi proteína de alguna manera, ¿no? Los porotos. Porotos. Para los porotos los tenés remojados ya de... Los tengo hervidos. Hervidos. Los tengo hervidos. Si les da pereza y no tienen ganas de complicarse con esto, lo que hacen es, compran una lata de porotos si quieren. Lo ideal, obviamente, es utilizarlos. Pueden ser garbanzos, pueden ser porotos. ¿Los serviste con algo? Nada. Nada. Solo, 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 solo. Y los dejé enfriar. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Un mixer? El famoso mixer. Y bueno. Esto es lo que viene a ser la... Mi hamburguesa. Tengo acá, que es cantidad necesaria, si lo necesito, un poquito de fécula y un poquito de harina. Lo mismo que para la sopa. Ajá. Lo necesito, si quiero. Porque la sopa no nos tiene que quedar muy líquida. Tiene que tener un poquito de consistencia, está bueno que tenga. Qué perfume tan rico que tiene. Acá, voy a agregar una cucharada, dos cucharadas. Calculen que acá me van a salir cuatro o cinco hamburguesas. Muy bien. Lo utilizando, o sea, como si fuera una cucharadita de café y harina, que puede ser harina integral, puede ser lo que quieran. Sí, harina de trigo. Pueden usar avena también. Pueden utilizar harina de maíz. Todo eso, o sea, ya está apto para consumir así. Sí, pero bueno. Bueno, como lo que vemos hamburguesa, lo vamos a pasar. Claro, si no, no le pongo nada de harina y lo que puedo hacer perfectamente. Es como para untar en algo. Es usar un dip. Un dip, exactamente. Usarlo para untar. Porque está bien, tiene una pinta de dip. No, si en la cucharadita sabe cómo. Acá me está mirando, tendría que haber hecho una torta para los seis años de algo contigo. Luis cocina muy bien. Ya podemos cocinar con Luis. Luis cocina muy bien, le encanta cocinar. Tiene pinta, tiene pinta, no sé por qué, pero tiene... ¿Pinta de qué? Tiene pinta de... No, Luis, no. ¿Panaguay y frey? No. ¿Qué pasa, Carvalho? ¿Qué te pasa? Seis años cumplís. Se viene enseguida entonces Luis Alberto Carvalho para hablar de los seis años de algo contigo. Y bueno, vamos a hacer una hamburguesita vegana. Bien, mirá, acá lo podés hacer así con forma... Así lo más, rusticona. Sí, obviamente podés hacerlo con un arito. Claro, pero no lo traes bien. Pero ¿sabés qué? En casa normalmente no tenemos aritos. Entonces, mirá. ¿Querés que te saque el otro del horno? Dale. Muy bien, vamos sacando acá. De verdad que quedan buenas. Y son muy ricas. Vamos a hacer dos ahí. Hay las cosas que hay que escuchar. ¿Qué precisás subir? Se me complica. ¿Viste que vos sos amigo? ¿Cuál quieres subir? No, no, sí. Ah, está. Ya tengo... Pero ya sacaste la libreta de esto. Qué rápido se hace esto, ¿eh? Es rapidísimo. Bueno, ya está todo mucho, como te decían. Bien, acá, ¿qué es lo que tengo? No te quemes acá que ya saqué la... Voy a usar lo mismo. ¿Por qué voy a usar lo mismo? Porque está todo cocido y no voy a hacer contaminación cruzada. No hay contaminación cruzada. Proceso acá adentro parte, porque es un potash. Es un potash, tenemos que tener parte sólida. Quiero que me quede con algo sólido. ¿Viste? Pero queda cremoso. Igual. ¿Viste? No voy demasiado. Mirá, ahí la tengo. Ahí, ahí. Si querés, apartala. Gracias, Fede. Y rapidísimo, te quiero explicar lo de los hongos. Mientras aparto esto del fuego y se hace esto. Acá los hongos, importantísimo. Cuando los cortes... ¿Esto te está molestando acá? Sí. Cuando los cortes... Sí. Y vayan a arrancarlos de donde estén. Normalmente están cerca de los árboles, obviamente. Viste que yo acá hice un corte. O sea, si esto estaba acá, no lo arranqué de raíz. Si yo lo arranco de raíz, marchó el hongo. Entonces, si yo lo corto, además de que no me llevo toda la tierra y toda la arena a casa, ese hongo vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Sí. Porque obviamente crecen con mucha humedad. O sea, hay que cortar parte del tallo. Exacto. Dejar un pedacito de tallo ahí en la tierra. Dejarlos así, si nos gustan los hongos, los seguimos creando. No los depredemos. Acá varios lavados. Viste que el agua sale así. Bien. Agua. Eso es agua. Es amargo. Nada más que agua. Lo enjuagamos así. Sí, nada más que agua. Y después, dos o tres árboles. ¿Sí? Al final de los dos, rapiditos. ¿Cómo son dos o tres árboles? Lo colamos. Ponemos de vuelta. Pongo agua a calentar. Lo vuelvo a colar. Lo vuelvo a hacer. Mirá qué bárbaro que queda esto. Mirá cómo están quedando esas hamburguesas. Escuchame una cosa, Eduardo. ¿Cómo ves las hamburguesas estas? ¿Cómo ves estas hamburguesas? Sí. Consígueme el ocho. Pará, consígueme el ocho. Dígame, si no les gustan hamburguesas, es por un formato. Pero la pueden hacer al pan perfectamente. No, soy re hincha de Paola. Pero una hamburguesa vegana es como un malabarista manco. Mirá las cosas que dice. Mirá las cosas que dice. ¿A vos te parece? Pero pasa acá, Paola. ¿Te gustan tortitas veganas? No sé qué vegana. No sé qué vegana. No sé cómo decirte. Es el sustituto. Perfectamente las puedes comer. ¿Por qué hamburguesas? Otro nombre me da hamburguesa. No seas malo. No, la hamburguesa es la forma. ¿La hamburguesa es la forma? ¿Vos podés ser de pollo, de carne? En mi barrio de carne. Pará, ¿vos no comés hamburguesas de cerdo, hamburguesas de pollo? ¿Y por qué? ¿La hamburguesa no es de carne? Es la forma la hamburguesa. Es de carne. Carne de pollo, carne de cerdo, carne de res. ¿Y por qué carne? ¿Por qué carne? Bueno, ahí está. Es polémico. Vos lo conocés hace una década. Sí, y después se lo come. Después se pelea con Fon. Mirá, es el primero. ¿Con quién se pelea? Con Fon. ¿Cómo se pelea con Fon? ¿En serio? Sí, sí. ¿Miento? Hoy tiene, hoy tiene. Hay alguna que hay que reservarla para Luis Alberto. ¿Liste? Ahí va. Estoy preparando acá una ensaladita. Una ensaladita. Muy bien. Mirá, ya vamos a servir. Es bien fácil, bien rápido. Ya está, ya está, rapidísimo. Mirá. Para esto le voy un pilín, mientras voy sirviendo la sopa. Mirá. Dame esto, que lo tengo acá. Ay, la sopa ahí, claro. ¿Para qué era esto? Para ponérselos arriba la sopa. Arriba. Uy, qué rico. Sí, queda bien cremosa. Obviamente si tiene un cucharón. Dardo, la sopa tampoco te va. Ah, la sopa sí. Es zonga, pero... Eh, pero es bueno. Mirá, y acá ponemos... Buñatito. Buñatito asado. Te quedan buenísimos. Chicos, esto es una delicia. Obviamente podemos poner buñatitos asados acá también, si quieren. Me gusta, me gusta. Porque va a dar la cocina, así me voy a improvisar. Y el buñatito le queda espectacular. ¿Sabes qué? El tomillo. El tomillo. Le voy a poner el tomillito ahí. Obviamente pueden poner una cena. Qué delicia esto, por Dios, esta sopa. Es una buena cena. Ahora que se viene el fresquete. Claro, no creo que tiene que ser la sopa de calabaza, ¿no? Es deliciosa y vamos a hacer sopitas de calabaza bajas en calorías. Pero no todo tiene por qué. Pará, y después que lo herví tres veces, ¿qué hago con los sopas? Después que lo herví tres veces, lo que haces es los colás. Sí. Y son tres hervores rápidos. Romper bor, acá, ¿viste? Ya está por romper el bor, ya lo colaría y lo arrancaría de nuevo. Una vez que lo hice tres veces el procedimiento. Una vez que lo hice tres veces el procedimiento, pongo a una vinagreta, pongo dos partes de vinagre, o sea, por ejemplo, dos vasitos de estos de vinagre, un vasito de estos de aceite de oliva, granitos de pimienta, dientes de ajo enteros, con los hongos tibiecitos, mezclo todo, pongo en frascos, los aprieto bien así, los cierro bien, frascos los esterilizan como siempre, ponen en agua hirviendo, dar un arbor, después sobre un lienzo y después en los bordes que rellenan alcohol, como toda conserva. Y ya está. Eso lo buscan en todos lados, en internet está todo. Un año, pero si querés para más seguridad, ponedos a la heladera. No, de verdad, juntás un balde de hongos y tenés hongos para todo el año. Bueno, muy bien. Y acá tenemos esta súper presentación de Paula Bazzano, como siempre, ¿no? No se me ocurrió, pero ¿sabés lo que está bueno? Podés hacerlas perfectamente al pan. Una vez lo hicimos. Sí, lo hicimos, lo hicimos. Tú vas a buscar un par de panes ahí y las comemos al pan perfectamente. ¿Cómo no? Lechuga, tomate, mayonesa, perfecto al pan. Pau, muchísimas gracias, como siempre. Todas las delicias que hace Paula Bazzano las encuentran en Casis. Y miren cómo mantengo, gracias a Zona Vital. Gracias. Podemos decir, gimnasia, sí, está bien, pero si vos decís no tengo tiempo de hacer gimnasia, igual andás a las consultas con dinero, nutricionista o las viandas, que en Zona Vital te mantienen así. Que se hizo así. Sigo, claro, sigo, sigo, sigo. Gracias a ellos, a mis amigos de Zona Vital. No, gracias a vos, que lo haces. Pau, grande, grande, como siempre, por tus recetas.